Gracias. Gracias. A reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado, da deputada Andréa de Jesus, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura em Belo Horizonte, pedido de providências para execução dos contratos dos projetos aprovados na seleção do Fundo Estadual de Cultura, edital 2017. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1.373, da deputada Andréa de Jesus, a deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233, o regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a execução dos contratos dos projetos aprovados na seleção do Fundo Estadual de Cultura, edital 2017. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, o deputado que este subscreve, requer nos termos do artigo 103, seja formulado voto de congratulações com o Instituto Moreira Salles de Poços de Caldas pela comemoração de seus 26 anos. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação, o senhor Haroldo Gessoni, coordenador na Rua Teresópolis, em Poços de Caldas, terra do nosso nobre deputado. Para encaminhar. Para encaminhar. Senhor presidente, demais senhores deputados, senhora deputada, o interessante desse Instituto Moreira Salles, ele tem uma história muito interessante, que há muito tempo atrás, um armazém, era pequenininho, um armazém em Poços de Caldas, e vendia secos e molhados esse armazém. E depois ela passou a ser, depois de um tempo, muito tempo, chamava Casa Moreira Salles. E depois aí criou o Unibanco. O Unibanco hoje, ele foi criado na cidade de Poços de Caldas, onde tem lá uma placa preservando, o local já foi descaracterizado, mas hoje tem uma placa dizendo, ali naquele local começou o Unibanco, com a família Moreira Salles. E esse Instituto Moreira Salles, ele preserva a história, a cultura da cidade de Poços de Caldas. E ele arca com todas as despesas que são necessárias para poder manter esse trabalho em Poços de Caldas. Instalado o primeiro centro cultural, Instituto Moreira Salles, conta com um pavião de mil metros quadrados, de área expositiva, café de traço italiano. No Rio, por exemplo, o Instituto Moreira Salles ocupa a casa que foi residência da família Moreira Salles na Gávea lá, em Poços de Caldas. Então, também é privilegiada com esse Instituto, que preserva sempre a cultura em nossa cidade, com exposições e várias atividades. Por isso, nós estamos pedindo, por favor, o deferimento desse requerimento. Obrigado. Os deputados em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Quero aqui cumprimentar o senhor Carlos Mendes de Lima, que é ex-vereador de Brumadinho, que atualmente é assessor do nosso deputado Alencar da Silveira. Quer fazer uma manifestação? Vou passar aqui o microfone para que o nosso ex-vereador possa se manifestar. Muito obrigado. Muito obrigado. Buenas tardes a todos. Gostaria de cumprimentar los miembros de la mesa, en la persona del presidente y deputado, el profesor Wendel. Cumprimento a todos. Fao agradecimiento por el espacio, señor presidente, y solicitar por la Ione, que hago aquí en nombre de la comunidad blumadiense, este agradecimiento. Señoras y deputados, señores y señoras, está siendo elaborado por la CETOP, Secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Estado, un proyecto de una línea férrea, que será inclusive, no la construcción de esta línea, que será utilizada la línea de la MRS, y una elaboración de un proyecto ligando un museo turístico de Belo Horizonte, en la Praça de la Estación, al Museo de Arte Contemporánea de Inhotim, en Blumadien. Y me gustaría mucho enfatizar a Blumadien, que por algún tiempo Inhotim, a veces no hace citar el nombre del municipio, cuando las sus publicidades. Bueno, esta línea que está siendo elaborada o proyecto, y acreditamos que terá suceso en el proyecto, la implementación de esta línea férrea, a principio es para atender a los turistas, llevando aquí del Museo Turístico de Belo Horizonte al Museo de Inhotim. Y, próximo al Museo Inhotim, ya existe una parada, de muchos y muchos años atrás, la parada del tren, que antes era el tren de pasajeros. Acreditamos nosotros, Blumadiense, que este itinerario, esta línea pararía allí, exclusivamente para llevar los turistas para Inhotim. Yo digo a ustedes, con toda certeza, que Blumadiense sofre a década, a décadas, de monopólio del transporte coletivo, usado por la Saritur, es quien presta este servicio, de algunas décadas. Y en algunas décadas también veo el pueblo reclamando de las más condiciones de transporte y el alto costo de la tarifa, un de los mayores, tal vez, del Brasil, proporcionalmente a distancia recorrida. Hoy, el precio de la tarifa es $9,90, tarifa única, desde el ônibus que sale de Blumadien y viene hasta Belo Horizonte, pasando por Mário Campos, Sarcedo y Birité, llegando en Belo Horizonte. El mismo precio, tarifa única. O sea, un trabajador de Blumadien que sale para trabajar en Mário Campos, Sarcedo y Birité, oi, en Belo Horizonte, que son muchos, ellos pagan por día $20,00 aproximadamente. Si tiene una remuneración mensal, este trabajador, que normalmente lo que usa el transporte público, el transporte coletivo, él no tiene un medio de locomoción propia, él gasta, si él tiene un salario de aproximadamente $2,000, él gasta un quinto de su salario, de sus sentimientos, el pagamiento de su deslocamiento para ir y volver al trabajo. Y ahora Blumadien, que siempre sonhou con transporte digno y con la tarifa razoable, digna y correta, desde el punto de vista del precio, y buena condición también de transporte, siempre sonhou con eso, a Bectas también, volto a sonhar ahora con la posibilidad de esta línea férrea que el gobierno de Estado, a través del secretario de Cultura, Marcelo Mati, si no me foge de memoria, un poco de agua, por favor, si te veras, nos Blumadiense, volvamos a sonhar con la posibilidad de estender este transporte no solo para el turista, sino también para el Blumadiense, para la población de Blumadiense, que muchos salen de Blumadiense a hacer las compras en Belo Horizonte, para atender a la población de Blumadiense, que sofre a décadas con la cuestión de transporte. Y volto a repetir, este transporte monopolizado por la salitu durante décadas. Esta es una reivindicación de muchos y muchos años, el pueblo de Blumadiense sona con esto, y estamos aquí solicitando a los señores que la oportunidad es esta, y contamos con esta casa, con la fuerza de esta casa, ya sé que va a estar aquí una reunión con el director-executivo de Inhotim, con el secretario, el Marcelo Marti, y no sé si con el prefeito, Blumadiense, y con otras autoridades. Yo gustaría que esta nuestra reivindicación sea pautada también en esta reunión, y, si posible, yo gustaría participar de esta reunión a través de un convite. Y hago aquí también un pedido... ¿Es una cosa que se puede? ¿Pues no? No. Y yo gustaría de hacer este pedido para que yo también pueda participar a través de un convite, que da una fuerza mayor en la participación, y un convite también para el padre René de Blumadien. Es un gran líder, y el pueblo llega a todo instante y reclama de esto como reclama para nosotros. Gostaría de, encarecidamente, pedir a los señores que paute esta solicitación del pueblo de Blumadien para que nosotros tengamos... No somos contra esta línea para llevar los turistas, pero nosotros tenemos áreas en transporte, inclusive en avión, áreas, a veces con el precio más caro, con todo el conforto, que tengamos los vagones con esta estructura para los turistas, pero que tengamos también los vagones con una tarifa bien accesible para atender la población y los trabajadores de Blumadien. Muchas gracias, señor, y una buena tarde. Muchas gracias, nuestro ex-vereador Carlos Mendes. Agradezco las palabras. Só también quiero aquí hacer un adendo aquí. Sé que no es una comisión pertinente, pero vale aquí ressaltar, una vez que en el Mineirón nos recebemos eventos, deputado, eventos del turismo, eventos de la cultura, especificamente varios eventos culturales, que nos recebemos en el Mineirón, o deputado, en esta casa, presentó hoy un requerimiento con abertura de la CPI, de la Minas Arena. Yo no era deputado, estoy aquí en el primer mandato, así como Marquinhos y Mauro Tramont, nuestra deputada Ione, ya ven de otro mandato, acompañó esto en el mandato pasado, varios deputados intentaron abrir una CPI, para realmente investigar el contrato con la Minas Arena. Hoy, hasta los jornais trazem, ya es la quinta vez, quinta tentativa de abertura de una CPI en esta casa, para investigar el contrato de la Minas Arena. Yo assinei esta CPI, estoy haciendo también, convido aquí los nobres deputados, mañana passarei en el plenario, el requerimiento para instalar la Frente Parlamentar en defensa del Mineirón, que es un equipamiento también, que recibe eventos culturales, mañana voy a hacer este requerimiento y voy a llevar los nobres deputados, y a nuestra nobre deputada Ione Pinheiro y las otras deputadas, porque necesitamos realmente que esta casa investigue este contrato. Son varias anomalías que tenemos hoy dentro de este contrato. El Estado está pasando millones de reais para el contrato, un contrato de la PPP, y no voy a citar aquí, hoy el deputado hasta presentó un dossier, también ya vinimos haciendo un estudio de este dossier, y yo ya solicitei hoy una audiencia pública en la Comisión de Administración Pública para tratar de este contrato y de las condicionantes. Este contrato, cuando fue firmado a PPP con tres empresas para la cuestión de la administración del Mineirón, tracía en sí condicionantes que el consórcio de la PPP tenía que cumplir, y no está cumpliendo, no está cumpliendo el deputado Mauro Tramonti. Una vez que una condicionante no es cumplida, por sí solo ya hay elementos jurídicos para se encerrar este contrato. Y nosotros vivimos esta semana una notificación judicial que este consórcio, Minas Arena, hizo con relación al Cruzeiro Esporte Clube, questionando al Cruzeiro el pagamiento de algunos valores. Entonces, vamos a questionar también por qué el ciudadano mineiro, el ciudadano de Minas Gerais, está pagando con su impuesto suado, con su sacrificio, principalmente en la crisis que vivimos, está pagando millones para alimentar un contrato de una PPP, que está lleno de irregularidades, a comenzar con las condicionantes que no fueron cumplidas. Entonces, peço a los deputados que amanhã possan assinar conmigo esta frente parlamentar, peço a los deputados que assinem también a CPI, hoy ya estaba con más de 40 assinaturas, yo sé que fui a assinatura de número 40, y que nosotros podemos solicitar al nuestro presidente, Agostinho Patrus, que abra esta CPI para que después no salga en el jornal a sexta tentativa frustrada de abertura de una CPI en esta casa. Entonces, vamos solicitar una reunión con nuestro presidente, Agostinho Patrus, para sensibilizá-lo, recibí hasta hoy la ligación del vicepresidente del Cruzeiro, Sergio, solicitando empenho de los deputados en esta casa, independiente de torcerem o no para el Cruzeiro, esto no es una cuestión de time, esto es una cuestión de Estado, es una cuestión de dinero del ciudadano mineiro. Entonces, queda ahí el registro de mi indignación como deputado, de esta aberración que viene sucediendo en el Estado de Minas Gerais y que necesita ser investigada y la indagación por qué, por qué no investigar. No es verdad, queda ahí nuestra indignación. Entonces, voy a pasar aquí a palabra. Deputado Marquinhos, quer hacer alguna consideración final? Deputado Ione, quer hacer? Com a palabra, nuestra deputada Ione Pinheiro. Buenas tardes a todos. Primero, completando, que o Carlinhos, ex-vereador de Brumadinho, colocó aquí, muy bien colocado, creo que Brumadinho merece, merece, en este respeto y con dignidad también. Con certeza, nosotros aquí, ya presentamos un pedido de audiencia pública a ser feita en esta comisión, donde será presentado este proyecto referente al tren turístico. Y vamos, creo que es una reivindicación justa que, en este tren, que haya área cultural, de turismo, que haya un vagón con precio popular para atender al pueblo de Brumadinho, porque no podemos aguantar más estos precios exorbitantes de esta pasión que es hoy, de ônibus, que es lo que acontece. Entonces, puede contar con nuestro apoyo. Y tenemos certeza que estaremos juntos con usted en esta luta. Y yo assinei, sí, deputado Wendel, hoy, que usted está hablando de esta cuestión de la CPI, pero yo creo también que el pueblo mineiro no puede continuar pagando un precio que está pagando hoy del ingreso para ver un juego de fútbol, no, gente. Eso es un absurdo que el pueblo está pagando. Olhe el precio hoy, gente, de un guaraná. Vamos a olhar el precio de agua dentro del mineral. Eso es una vergüenza. Un tropeiro, 14 reais. Eso es una falta de respeto también con el pueblo mineiro. Yo creo que tenemos que olhar, sí, la cuestión de las minas de arena. Pero nosotros tenemos que olhar también la situación que estos times están cobrando precios de los habitantes. Hoy, un padre de familia para llevar un hijo hoy, para ver un juego de fútbol, ¿cuánto es el precio de este ingreso? ¿Cuánto es el precio de este ingreso? ¿Cuánto es el precio de este tropeiro? ¿De esta agua? ¿De este refrigerante? Gente, eso es un absurdo. Es una exploración. Hoy, lo que estos times también han hecho es una verdadera exploración al pueblo mineiro. Entonces, nosotros también, esta casa también, tenemos esta responsabilidad también, de olhar estos precios abusivos que están siendo cobrados dentro del Mineirón. Gracias, presidente. Ok, gracias, deputado Ione Pinheiro. Quiero registrar aquí a presencia del presidente del SATÉ de Minas Gerais, del Sindicato de los Artistas de Minas Gerais, del Fórum también, que está aquí presente, através de, no solo un representante. Gustavo, ¿hay más alguien del Fórum aquí? Gustavo, solo Gustavo, representando. Quiero aquí, deputado Ione, deputado Marquinhos, antes de, de su salida, hacer un convite a ustedes, día 24, que está extensivo también al SATÉ, al Fórum, día 24, ahora de abril, nuestro mandato está organizando, en la Cámara Municipal de Belo Horizonte, una homenaje al compositor, al músico Fernando Brant, tenemos la presencia del nuestro vice-governador, Paulo Brant, de varias figuras de la cultura mineira, Clubes de la Esquina, tal vez, hasta la presencia del propio cantor Milton Nascimento, que está a confirmar, pero debe estar presente, Toninho Horta, Tavinho Moura, y una diversidad de cantores, que se farán presentes lá, día 24 de abril, deputado. Entonces, convido, Marquinhos, a Comisión de Cultura, para que podamos estar lá, todos nosotros, fazendo este momento mais especial, vai ser muito rico, se pudermos contar com a Comisión de Cultura, lá, dia 24, às 19 horas, é uma oportunidade ímpar para a gente homenagear em memória, uma homenagem em memória, esse compositor. Dia 16, comunicar também, essa comissão, nós aprovamos, deputado Ione, quero estender o convite à vossa excelência, dia 16, faremos a visita à Serra da Piedade, que é um desdobramento daquela audiência pública, Madalena Gustavo, que nós fizemos aqui na casa, com a presença de quase mil pessoas, então, faremos uma visita técnica, em loco, para ver como é que está a realidade da mineração, lá, dentro do santuário, às 14 horas. Vamos encontrar na entrada do santuário, e conta como presença também, então, convido aí a todos que puderem, da comissão, estarem presentes nessa visita do dia 16. Outra questão, nós aprovamos aqui uma série de audiências, dentre elas, em maio, faremos uma audiência, Madalena, para tratar do projeto de lei, também do coronel Sandro, que revoga uma lei, que é a lei de incentivo à cultura, uma lei governamental, do governo, uma lei que hoje faz parte do dia a dia, dos artistas de Minas Gerais, então vamos ter um debate aqui bem intenso, para que a gente possa buscar, vamos dizer, matar esse mal pela raiz, na comissão da CCJ, de Constituição e Justiça. Mas aqui faremos o debate, e para que a gente possa pressionar mesmo essa casa, de que haja uma ação incisiva, para que esse projeto não avance aqui na casa. Então, vamos fazer aqui, em breve comunicaremos, e estamos aguardando também o posicionamento, eu já queria até aprovar hoje o requerimento, mas o nosso presidente não está aqui, para debater a questão da reforma administrativa. Já tenho solicitado ao Bosco essa audiência, não vou aprovar aqui, em respeito ao nosso presidente, é claro, não vou aqui fazer nenhuma ação para atropelar, apesar que eu poderia aqui aprovar que temos quórum, mas não vou fazer, porque eu já tenho solicitado, e a gente está em harmonia, desde o primeiro momento, quando abrir mão de presidir essa comissão, em prol de o Bosco continuar esse trabalho, a gente está construindo com harmonia, então estou solicitando a ele que aprove essa audiência pública, porque nós precisamos debater a questão da reforma, o secretário está presente, para a gente analisar, avaliar, é o momento certo, porque senão depois a gente perde esse time, então só quero comunicar a vocês que eu já estou pressionando no sentido de que aconteça essa audiência pública, está ok? Então, já pedi uma resposta para o nosso presidente Bosco, e essa semana, certamente, ele vai trazer esse comunicado para que a gente possa discutir, Madalena, o sindicato, o Simparque, o fórum, todos estão aí na expectativa de fato o que vai acontecer nessa reforma, até vi os manifestos que já estão aí nas redes sociais, já trazendo algumas informações, acho que foi o fórum que elaborou, das perdas que irão acontecer com a fusão da Secretaria de Turismo e Cultura, ainda há tempo, mesmo que essa fusão aconteça, ainda há tempo de se fazer uma reestruturação, talvez uma superintendência que seria cortada, trazendo um prejuízo para uma área da cultura, a gente consiga preservar, precisamos debater, nós temos que fazer esse debate, então eu tenho certeza que vocês também estão cobrando isso do nosso presidente Bosco e espero que na próxima terça, quarta-feira, a gente aprove essa audiência pública em caráter de urgência, quero aqui justificar a ausência do nosso presidente, hoje nós tivemos um falecimento, o deputado Ione até esteve lá mais cedo, tivemos um falecimento do pai do deputado, do ex-deputado Anselmo José Domingos, o senhor José Domingos, e o Bosco teve que estar presente lá porque foram deputados juntos, ele e o Anselmo, então ele pediu essa justificativa, por isso não está aqui hoje, mas na quarta-feira ele está de volta e vamos aqui estar presentes para que a gente possa aprovar essa audiência pública na quarta-feira. Então, agradeço a todos, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, de todos os presentes e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra o senhor.